¡Suscríbete al canal! 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 domingo y de repente el ruido no les dejó vivir la verdad que le hace la vida imposible en muchas comunidades nuestras buenos días buenos días de dónde habla a ver si conectamos esa llamada tenemos una llamada y bueno hola qué tal cuéntenos buenos días de dónde habla sí buenos días de dónde habla usted yo creo que tiene la televisión alta baja el sonido de la televisión porque si tiene alta la televisión o el celular un celular adicional lo que fuera obstaculiza que me puede escuchar vamos a tratar de escucharle ese señor si quiere marque de nuevo ahí están los números en pantalla lo que queremos es que nos digan la situación de ruido y sobre todo si han tenido alguna experiencia con atracos buenos días y buenos días buenos días de dónde habla santo domingo este sí sólo estoy llamando para decir algo que nadie busque le ha acabado con toda una delincuencia en su país con bandas criminales y en este país no pueden con una banda que está atemorizando y tiene su sobra la gente un barrio sólo creáis vergüenza muchas gracias se refiere al tema de las pandillas que es un escenario muy complicado ciertamente en el salvador hay mucha gente que está feliz de que las bandas hayan desaparecido a un gran costo el costo de la democracia pero pero si tiene razón en que se debe ser más eficiente no es posible pero bueno si vimos que en dos de cinco casos que últimamente tenemos con muertes han participado en una un militar en otro en policía también ese es uno de los problemas que tenemos acá pero el tema de la seguridad yo soy era un muchacho de 19 años y salió simplemente a celebrar su cumpleaños y cuando usted ve la historia de los sujetos usted se da cuenta que esa muerte tiene una matriz en la impunidad cuánto tiempo eso gente impunemente buenos días tenemos otra llamada buenos días desde donde usted habla de higüey de higüey provincia altagracia cuéntenos se me da oye higüey es lo último en sonido aquí todos los barrios todos los sectores esa es la gran calamidad entonces a veces la policía va y le quita la bocina y viene lo político y la amigismo el compañerismo esto que lo otro vuelve una cosa que hay una calle ya por la parte de bikini hay un negocio que que ha hecho que todas las personas se mueven en otro orden cuando el estado el gobierno se va a preocupar por las aguas residuales de higüey y higüey es solamente agua residuales agua contaminada agua completamente contaminada por toda la calle de higüey pues ya la plata de tratamiento para la creación 63 ya si un subida útil y tuve la materia precar por aquí es verdad es horroroso mire quiero preguntarle algo y voy a referirme ahora al tema del agua pero usted decía de un negocio que tiene a los vecinos al volar de qué se trata ese negocio señor bueno ya no está pero él dijo de la ensancha kennedy de higüey provincia de la alta gracia yo nunca he entendido porque higüey tiene por ejemplo los más bajos índices de servicio de materia de salud fíjense una cosa cuando pasó la pandemia del cobi 19 higüey era una de dos provincias que nunca tuvo asistencia por ejemplo usted decía los respiradores higüey no tenía la provincia de la alta gracia tenía uno o dos y eso no era suficiente higüey ha tenido problemas históricos con el tema del agua y ahora con las aguas residuales y si usted dice que higüey es la cabecera de la provincia de mayor aporte económico este país tiene ahí a punta cana tiene a verón tiene toda esa zona turística hermosa y entonces la gente del pueblo vive en el en el sucio en la cloaca eso es una cosa incomprensible el empresariado de higüey y la comunidad de higüey debería ponerse a una porque la provincia genera dinero como para que higüey viva una situación más digna tenemos otra otras llamadas buenos días buenos días rafael peralta tienes un poco de ruido no sé por qué si tiene el teléfono altavoz o algo cuéntanos rafael nos da un poco brega pero vamos a oírte en la calle 7 un punto de droga el nombrado jonathan queremos que nos acaben con eso por favor ayúdanos ahí de sabana centro la calle 7 en sabana centro en la calle 7 bueno a veces la gente da yo espero que usted no haya dicho y él le conozca a usted por su nombre para que no tenga problemas pero yo recuerdo y vamos a quitar ese llamado ya que lo que nos quedó fue ruido gracias a él por por esa llamada desde sabana de perdida para referencia un punto de drogas que el punto de drogas son públicos ayer me escribía un oficial un oficial militar para decirme que lo ocurrido en boca ocurrió porque las autoridades no hicieron nada pero que eso se sabía los combate en los puntos de drogas todo el mundo sabe dónde quedan los puntos de drogas una vez zapet y yo entrevistamos a un ex militar y él decía y había un punto de drogas hace cinco años en una loma que se conocía como el punto de drogas del pinto que todavía existe o sea cinco años y había intervenido él como miembro de la dnsd entonces encuentra incluso gente de la dnsd yo les digo que a mí uno de los casos que más me llamó la atención con respecto a los puntos de drogas fue en dos oportunidades una cuando estaba de reportera así que se me acercó un agente de la dnsd y me dijo usted puede dejar al fotógrafo y otra empresa escrita al lado para yo decirle algo mire estos son los puntos de drogas del pueblo donde él trabajaba y yo le dije usted porque me dijo usted cree que yo me voy a arriesgar y él trabajaba en drogas y otra de un oficial de altísimo nivel que hace poquísimo tiempo me pidió a ver si podía decir algo de un punto de drogas en su pueblo porque está cerca donde vive su madre y él tenía miedo de que le fuera a pasar algo a la doña pero el oficial me dice yo he conversado con la gente de la dnsd y no ha pasado nada yo sé que la dnsd hace un magnífico trabajo en cuanto a los grandes cargamentos eso lo hemos visto como nunca en la historia pero en lo que respecta a los puntos de drogas que operan en el país que siembran violencia vicio entre los muchachos jóvenes una degradación impresionante y esa violencia se siente todos los días incluso hasta en la casa muchachos que son dependientes narco dependientes y que atentan contra sus familiares tenemos otra persona aquí buenos días buenos días saludo desde donde hablo estamos hablando de la delincuencia por eso abrimos los teléfonos ahora digo no sé si se está refiriendo otra persona muchísimas gracias por participar estamos hablando de eso pero es una cosa también que le voy a decir a la gente el otro día me escribió una señora mire pasó tal situación como eran como unos policías que rodearon un vehículo pasó un incidente y de eso usted no ha hablado ni ha hablado nuria ni ha hablado no sé quién le digo pero usted no me lo dijo porque yo no sabía que eso había pasado aunque parezca mentira y la gente no lo crea no sabemos todo lo que pasa sabemos una parte de lo que pasa lo que nos llega lo que recibimos lo que la gente denuncia o sea uno no no es el ojo de dios que lo controla todo ustedes recuerdan ese cuadro que tenía un ojo grande del ojo de dios no nosotros necesitamos que la gente en eso no diga a veces la gente no quiere arriesgarse yo puedo entender que alguien me diga mira un punto de drogas de documento te doy la foto pero yo no voy a salir no quiere salir pero hay gente también que quiere denunciar una situación que le afecta a él que no le han pagado un salario y quiere que sea tú que lo diga bueno pues o que un ingeniero que no le pagaron en una dependencia que lo digas tú como los ingenieros o las personas empresarios que iban donde el ministro de medio ambiente le dice me están cobrando pero cuando le dijo quieres decirlo no quiero decirlo yo pienso que eso tiene mucho que ver con esos resabios de la dictadura todavía que la gente tenga ese miedo de reclamar sus derechos aunque hay una buena parte que ciertamente confronta tenemos recibo dos llamadas más a esta hora de la mañana buenos días y buenas como está usted muy bien desde donde usted habla y yo le hablo de de los frailes santo domingo es hay mire los frailes fue que mataron a la jovencita cierto así es cuénteme cómo fue eso qué fue lo que pasó no evit de ese hecho yo no le puedo dar descripción yo le voy llamando por el asunto de los ruidos edith ok que eso está muy generalizado ya entonces ya no solamente los colmadones es que estamos a la suerte de dios yo tengo 66 años y yo te he retirado ya pero yo no puedo dormir edith porque mire hay haitianos en los lados esa gente no le controla nadie ni la boca ni su música ni los ruidos pero dominicanos también que ponen su música la noche entera entonces si una sesión a donde llamar no hay patrullaje de noche entonces estamos la suerte de dios edith gracias por el dato atención el sector de los frailes nosotros vamos a preguntar a ver cuáles son las unidades que están combatiendo el tema de ruido porque hay mucha gente que se ha quejado y es verdad usted sabe lo que usted trabajar el día entero y que no pueda dormir eso es una obvio y el tema de la salud mental que por cierto a propósito de salud mental le voy a compartir una fotografía a nuestro director sólo para después de la pausa pero tenemos una pausa creo que la última verdad de una señora que salió a amenazar al presidente yo pienso que la salud mental una señora mayor de edad que salió a decir que ella iba a prácticamente matar al presidente también otro un obesito que se dijo yo vivo de ruido yo vivo de de la controversia pero la señora de que vive yo me pregunto sea increíble esta presa está detenida sólo le mostraré para que vean que una mujer de muchísimos años encima yo pienso que después de la pandemia el tema mental tenemos más problemas la última llamada buenos días buenos días buenos días de dónde habla usted desde el seibo mirla morales ay mirla cómo está usted cuénteme bendecida por el señor para bendecirte amén qué bueno mira escucharla cómo está usted y cómo está el seibo está muy bien con un poco de calor amenaza de lluvia pero nada de caer yo hay un refrán que dice que la delincuencia es una bomba que se fabrica en el hogar y explota en la sociedad tú sabes que tenemos muchos hogares disfuncionales donde los padres no se comunican con sus hijos donde los padres solamente lo quieren complacer algunas cosas que ellos no tuvieron en su infancia pero no le dan ese amor y ese cariño y ese apoyo para cultivar valores en ellos entonces ahí es que está la gran deficiencia de que hoy en día tengamos tantos jóvenes delincuentes en la calle así es mirla muchísimas gracias la verdad usted que tiene una familia maravillosa que yo conozco gracias por estar a esta hora de la mañana desde el seibo aquí en la cosa como es y ciertamente el tema de lo de la educación familiar es vital yo creo que hay que incluso a raíz de algunos acontecimientos hay que hablar sobre eso yo aprendí muchísimo con una psicóloga que iba a los programas donde estaba hablando de cómo poner reglas en la casa las reglas reglas a los muchachos hay que poner reglas tienen que hacer algo también hacer algo no vivir vagando y tener una responsabilidad y responder comprometerse y tener palabra entonces vamos a tener que volver sobre ese tema gracias mirla y gracias a todos los que han llamado esta mañana para estar aquí en vivo vamos a la pausa señor director es la última grabación ya y y y y y y y Gracias.